Los panameños están listos para la primera semana mayor sin grandes restricciones. Luego de dos años de pandemia, algunas de las actividades que se tienen contempladas. A partir del Domingo de Ramos, cerrando con el Domingo de Resurrección para los Cristianos y la celebración de la Pascua, productoras de eventos, entre otras agrupaciones, aprovecharán la fecha. En este grupo se encuentran las Tunas, que llevarán a cabo su primera actividad masiva de cara al retorno de los carnavales 2023 con las tradicionales matanzas del Sábado de Gloria. Y panameños no están de acuerdo con la legalización del aborto, incluso si éste involucra a menores de edad en riesgo, revela la encuesta de Galú Panamá. El 66% de los encuestados por la firma manifestó que no están de acuerdo con la legalización del aborto, contra un 8% que aseguró estar muy de acuerdo con el mismo. No obstante, entre la población consultada se percibe algo de indecisión sobre el polémico tema del cual poco se habla en Panamá, que se debate en varios países de la región. Y un anteproyecto de ley que plantea el aumento al 13º mes a los servidores públicos fue presentado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. El anteproyecto de ley 246 que modifica la ley 133 de 2013 sobre materia de 133 mes para los servidores públicos fue presentado por el diputado Tito Rodríguez y plantea la modificación del cálculo del pago del beneficio a los funcionarios. Y movimiento de contenedores cae en 4.9% por crisis en Ucrania. Los especialistas explicaron que el sistema portuario panameño está vinculado a lo que ocurra en los mercados internacionales, lo que ha ocasionado que haya un menor movimiento en los puertos del país. Entre enero y febrero de este año, el movimiento de contenedores en el sistema portuario nacional alcanzó una caída del 4.9% si lo comparamos con el mismo periodo del 2021 cuando se movilizaron 8 millones de TEUS. Y el Ministerio de Salud analiza un proyecto piloto enfocado en el fortalecimiento y atención sanitaria a la población migrante que ha planificado la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones, donde Panamá fue escogido para su implementación. indicaron que se trata de un proceso de certificación de centros de salud amigables para personas migrantes y el cual está acompañado de capacitaciones y entrenamientos a la vez garantizará el trabajo en conjunto alineado con los objetivos de ambas partes.